Hola con todos y todas visitantes y suscriptores a nuestro canal bueno en esta ocasión ya como se menciona también en la miniatura de nuestro video tutorial vamos a ver como hacer un USB boteable con la distribución o con una de las distribuciones de Linux que en este caso vamos a utilizar Ubuntu, este sistema operativo que también es uno de los más utilizados dentro de este mundo de la tecnología, hay que recordar que para hacer lo que es un USB boteable tenemos que tener primero bien el ISO del sistema operativo que en este caso vamos a utilizar Ubuntu y puedes ir a su página oficial y puedes descargarlo desde aquí tanto para escritorio o para servidores eso ya va a depender de ti pero en este caso vamos a ver nosotros como entonces botear nuestro USB con el sistema operativo para desktop o para escritorio es muy importante también tener una aplicación, un programa que nos permita hacer estos pasos, este proceso y para ello vamos a utilizar el famoso ya conocido Rufus es un programa que nos va a ayudar a hacer boteables tanto para Windows y también para Linux entre otros bueno, si no lo tienes todavía descargado, te invito para que tú lo descargues acá también te voy a dejar en la inscripción del video, puedas ingresar de forma rápida a esos links y lo puedas descargar tanto la ISO y también este programa que nos va a ayudar a hacer boteable nuestro USB vamos a minimizar, yo ya lo tengo abierto nuestro Rufus y lo que vamos a hacer es lo siguiente, lo que tú tienes que hacer es localizar tu ISO en mi caso por ejemplo vamos a buscar nuestro ISO de nuestro Linux que en este caso vamos a utilizar esta distribución de Ubuntu que es la 20.04.4 que vamos a trabajar con ello en esta ocasión vamos a arrastrarlo, bien lo puedes arrastrar o también buscarlo desde estas pestañas en mi caso yo lo voy a arrastrar al programa y automáticamente va a hacer el reconocimiento acá es muy importante que tomes mucha importancia porque en este apartado donde dice esquema de partición por ejemplo me está dando lo que es el MBR y acá me está diciendo el sistema de destino que es BIOS o UEFI o sea puede trabajar tanto con BIOS o tanto como UEFI pero muchas veces toma el GPT y solamente nos da a entender que va a trabajar con UEFI y no con lo que es CSM o con BIOS entonces es muy importante que esto tú también lo configures eso lo programes de acuerdo a la configuración de tu PC de cómo está tu setup pero es muy importante ya trabajar en estos días con UEFI ya no es tan recomendable ya no es tan usable utilizar esta primera opción salvo para máquinas bien antiguitas pero te recomiendo entonces utilizarlo ya esto si tienes una máquina ya a partir del año 2014 hacia arriba o 2015 hacia arriba eso es todo en cuanto a la configuración de Rufus no hay nada más que hacer acá y por último lo que tenemos que tener es insertado ya nuestro USB a nuestra máquina como puedes ver acá nos está detectando también nuestro USB de forma automática y nos está diciendo cuánto de capacidad tiene una vez configurado todo esto reconocido nuestro USB lo que vamos a hacer es darle en el botón empezar y vamos a esperar para que termine todo este proceso en este apartado si te sale así lo que es esta ventana flotante no te preocupes déjalo como está en donde dice escribir en modo imagen ISO recomendado y le damos en OK le damos en aceptar para que haga lo que es el formateo de nuestro USB y así pueda almacenar todos los archivos necesarios vamos a esperar entonces para que termine este proceso listo ha concluido ya el proceso de boteo de nuestro USB ahí nos está indicando lo que es el programa Rufus que ha terminado dice preparado lo que tenemos que hacer es solamente darle en el botón donde dice cerrar y luego vamos a expulsar nuestro USB vamos a expulsarlo lo vamos a retirar de nuestra PC y ahora lo que nos toca es entonces insertarlo en nuestra laptop en este caso vamos a utilizar una laptop Lenovo bueno vamos a enfocarlo ya con nuestra cámara para que ustedes puedan ver que vamos a utilizar entonces nuestra máquina Lenovo muy bien ya estamos con mi PC con mi laptop con la laptop que les mencionaba que es la Lenovo B590 también ya lo que he puesto o introducido es mi USB que lo tengo acá que está con la tecnología Wifi que hemos boteado vamos de nuevo a insertarlo a nuestra laptop y también es importante que tengan un cable de internet o con internet para que hagamos las descargas tanto para video y para lo que es wifi eso también ahorita lo vamos a ir viendo paso a paso o si se pueden conectar a una red wifi también lo pueden hacer muy bien encendemos ya nuestra PC lo que vamos a hacer primero es presionar el botón de power pero antes de ello también les quería mencionar esto si va a cambiar ya también tenemos unos videos dentro de nuestro canal y es que cuando nosotros queremos hacer el boteo o el formateo a nuestra PC tenemos que primero hacer las configuraciones dentro de nuestro setup si queremos formatear como BIOS o como Wifi eso ya va a depender tenemos entonces algunos videos en nuestro canal les invito para que ustedes lo puedan revisar y también va a depender en este caso por ejemplo yo para ingresar lo que es al menú de boteo tengo que presionar la tecla F12 es en el caso de Lenovo en otras marcas ya varía como les vuelvo a repetir entonces ingresen a nuestro canal presionamos nuestro botón de power y F12, F12 listo ahí tenemos nuestro menú y vamos a tomar nuestro USB que lo tenemos ahí que está en la parte última lo seleccionamos y luego vamos a darle un Enter y vamos a esperar para que cargue toda la información que está dentro de nuestro USB ya vamos a esperar ahí está nos está dando el primer pantallazo ya ahí está cargando y acá va a ser un proceso también de análisis de nuestro disco ya sea nuestro disco sólido o nuestro disco mecánico lo que va a hacer es buscar si es que hay errores una vez que termina esta barrita de progreso nos va a indicar al último si es que ha encontrado errores o no vamos a esperar entonces para que termine ese proceso también listo miren ahí nos está saliendo un mensaje nos dice no hay errores o no ha encontrado errores y empieza ya a cargar para las siguientes ventanas hay que esperar con calma porque esto del Ubuntu cuando empezamos a instalar por primera vez tenemos que tener mucho pero mucho cuidado ir leyendo paso a paso para no cometer de repente algún error y no poder instalar nuestro sistema operativo vamos a esperar ya tenemos ahí la pantalla del gato vamos a ver que pantalla nos da ahí está tenemos ya la pantalla nos está dando la bienvenida y también tenemos en la parte izquierda un menú de todos los idiomas vamos a tomar en este caso lo que es español hacemos clic sobre él tenemos dos opciones tanto de prueba y de instalación en este video tutorial vamos a instalar en nuestra laptop nuestro Ubuntu vamos a darle clic acá esperamos para que cargue la siguiente ventana listo como escogimos el idioma español entonces ya nos está tomando por defecto español español pero nosotros somos españoles latinos y es que así vamos a tomar el español latino y dejamos también en la primera opción donde dice español latinoamericano vamos a darle clic en donde dice continuar también tenemos otras opciones que puedes ir en realidad explorando pero no te recomiendo porque acá nos está diciendo detectar la distribución del teclado mi teclado es español latino entonces es más que suficiente vamos a darle en el botón continuar esperamos acá en este apartado es muy importante que entonces ya coloquemos lo que es nuestro internet o como les vuelvo a repetir si es que tienes de repente wifi de alta velocidad también hazlo tenemos el apartado en la parte superior derecha acá y bueno por ahora todavía como puedes ver no nos está dando porque no estamos instalando lo que es los drivers y por eso es que se tiene que conectar sí o sí por medio de cable ya en este caso entonces conectamos a nuestra laptop nuestro cable de internet y dejamos por defecto la primera opción instalar normalmente y seleccionamos esta segunda opción también le damos acá un clic para que se active ese check instalar programas de terceros para hardware de gráficos y de wifi y formatos multimedia adicionales este software está sujeto a los términos de la licencia incluidos en su documentación algunos componentes son privados entonces dejamos ahí descargar actualizaciones al instalar ubuntu también nos está dando esta opción esto ahorra tiempo después de la instalación bueno entonces si quieren también lo pueden activar esta opción o si no lo pueden dejar eso es para las actualizaciones que corresponde a ubuntu ya de repente alguna mejora por ahí del sistema también lo pueden descargar en mi caso por ahora no lo voy a hacer solamente voy a tomar lo que es de gráficos y de wifi y vamos a darle en el botón continuar esperamos un momento es muy importante tener mucha calma en este apartado cuando nosotros conectamos ahí está nuestro cable siempre nos va a demorar algunos segundos es muy importante también cuando conectamos nuestro cable en la parte superior derecha como pueden ver en pantalla nos está mostrando este icon que nos da a entender que ya está conectado borrar disco e instalar ubuntu entonces lo dejamos esta opción y le damos en instalar ahora es muy importante también analizar la segunda opción si ya tenemos experiencia dentro del sistema de linux o de alguna distribución como es ubuntu que estamos manejando es muy importante también que nosotros hagamos nuestras particiones de forma manual si quieres de repente distribuirlo a tu manera a tu gusto el tema de las particiones entonces es importante que tú ingreses a esta opción donde dice puede crear particiones redimensionales o elegir varias particiones para ubuntu entramos a esa segunda opción y podemos hacer nuestras particiones como en windows en realidad no tanto como windows porque primero lo que tenemos que hacer es hacer una partición que se dedique se podría decir a la ram de nuestra máquina y luego crear también lo que es otra partición que es para los archivos raíz del sistema y por último tenemos que crear también otra partición para el home o para el inicio donde vamos a poder almacenar nuestra información por temas de seguridad pero con la primera opción también nos da lo mismo en realidad podemos almacenar en esa carpeta home donde vamos a tener la seguridad yo creo para guardar todos los archivos necesarios cuando estamos trabajando dentro del sistema vamos a tomar la primera y luego vamos a darle de nuevo en el botón donde dice instalar ahora vamos a darle clic acá esperamos unos cuantos segundos más para que nos dé también esta ventana flotante nos está diciendo lo siguiente desea escribir los cambios en los discos le decimos continuar esperamos un momento ahí ya tenemos nuestra ubicación que nos ha tomado por defecto porque nos toma eso porque hemos conectado nuestro cable de datos de internet si tú no estás conectado a internet seguro te está tomando otro país pero si tienes internet automáticamente va a tomar tu lugar si no de repente por error se ha equivocado también puedes entonces hacer clic en el lugar que corresponde donde está residiendo y automáticamente lo que va a hacer este punto rojito es cambiar a tu posición que has seleccionado vamos a darle clic en el botón continuar porque el mío es el correcto y esperamos la siguiente ventana en esta siguiente ventana lo que nos está indicando es que tenemos que llenar de forma obligatoria tanto nuestro nombre el nombre del equipo también nombre de usuario una contraseña y repetir la contraseña ahí tenemos entonces este formulario que tenemos que llenar de forma obligatoria en mi caso vamos a poner nuestro nombre miren cuando yo voy poniendo mi nombre en la parte inferior o en las casillas inferiores automáticamente va llenándolo ha llenado lo que es el nombre del equipo y también el nombre del usuario es muy importante acá en este apartado de las contraseñas es obligatorio no es como windows que nos da la opción de saltar esa opción si queremos lo ponemos si no no ponemos una contraseña entonces es muy importante que acá si consideremos esta contraseña vamos a poner una contraseña muy fácil y hagan ustedes lo mismo también para ir avanzando con estos pasos tenemos otra opción donde dice use active directory bueno por ahora no le vamos a dar en continuar hemos llenado y acá y esperamos para que termine todo este proceso como puedes ver está creando todo lo que son las copias de los archivos y luego va a pasar a descargar algunos archivos o algunos programas algunos drivers también para nuestra pc y listo ha terminado el proceso ahora lo que nos corresponde es darle click en este botón donde dice reiniciar ahora el proceso de instalación y descarga va a depender bastante de su conectividad de internet entonces hay que tener eso en cuenta vamos a darle reiniciar ahora para terminar ya con la instalación de nuestro sistema Ubuntu ahí está haciendo el reinicio respectivo del sistema nos está pidiendo para darle un enter vamos a darle un enter para que cargue el sistema ahí ya tenemos nuestro sistema vamos a darle click en donde está nuestro nombre para que podamos ingresar nos está pidiendo nuestra contraseña también vamos a poner nuestra contraseña ya asignada y vamos a darle click en este espacio o un enter para poder ingresar vamos de nuevo que pasó un enter listo conectarse con su cuenta en línea bueno por ahora no lo vamos a dar en el botón que está en la parte superior derecha omitir nos está dando sobre el tema de la ayuda a mantener seguro el equipo aplicar algunas actualizaciones que normalmente necesitas en un reinicio bueno vamos a darle siguiente vamos a dejarlo que sí ayudar a mejorar Ubuntu esto nos va a permitir a nosotros si le dejamos habilitar la primera opción es que van a enviar algunas notificaciones algunos mensajes sobre algunos errores que tengamos nosotros durante el trabajo con el sistema operativo si quieren entonces pueden hacerlo si no no pero esto mayormente se utiliza con internet bueno en mi caso le voy a decir que no y vamos a darle siguiente privacidad siguiente no activamos eso hecho listo para terminar listo hemos terminado con la instalación de nuestro sistema operativo Ubuntu dentro de nuestra PC yo creo que eso es todo en cuanto a este video tutorial y si quieren un poquito más informarse sobre el tema de cómo instalar algunas aplicaciones como instalar algunos plugins hacer algunas configuraciones algunas personalizaciones dentro de este sistema también te dejo la tarjetita en la parte superior derecha de la pantalla para que tú puedas observar algunos videos que hemos grabado sobre estos sistemas o sobre este sistema operativo Ubuntu como siempre yo me despido nos veremos en un próximo video tutorial nos vemos hasta la próxima